Color rosita, así son los nuevos tenis bajo la marca Adidas de Bad Bunny. Ahora, en este vídeo, vamos a esa nota. Color rosa, ese es el nuevo color del tenis bajo la marca Adidas del artista urbano puertorriqueño Bad Bunny. Las cafés se acabaron, pero quedan estas, escribió el rapero o trapero, cuyas tenis color café que fueron lanzadas el pasado miércoles a través de la aplicación Confirmet de Adidas se agotaron en minutos. La fecha en la que estarán disponibles los calzados color rosa aún no se ha indicado, aunque entre los emojis que el trapero colocó junto a su mensaje aparecen unos que dicen Zoom. O sea, pronto o próximamente, por lo que deberán estar a la venta próximamente. Tan emocionado está el ganador de múltiples premios musicales con sus nuevos tenis que hasta se pintó los vellos de las axilas color rosa. Pueden verlo en la foto. Señoras y señores, nada, 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 que Bad Bunny se ha convertido en un vendedor de tenis y en un showman, lo que siempre ha sido, nuestro Benito Ocasio. Ocasio, Bad Bunny, arriba, síguenos en YouTube o suscríbete a nuestro canal de YouTube si te gusta ya nuestro contenido, dale a la campanita y permanece siempre atento a lo que hacemos acá. En Efe Radio lo dijo Junior Muñiz.